Más noticias. La Fiscalía de Jalisco informó la detención de Carlos S. Implicado en la desaparición de ocho trabajadores de un call center de Zapopan. Se formó la tormenta tropical Beatriz en aguas del Océano Pacífico que amenaza con convertirse en un huracán para este viernes. Actualmente se localiza al suroeste de Acapulco y provocará lluvias de intensas a torrenciales en Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. En la Ciudad de México se han aplicado más de 90.000 infracciones a motociclistas de enero de 2022 a la fecha, lo que representa un incremento de 252%, así lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harcuch. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos emitió una alerta tras la confirmación de cinco casos de malaria. Se trata de los primeros contagios locales de la enfermedad parasitaria en dos décadas. Francia desplegará 40.000 policías para contener las violentas protestas tras la muerte de un joven a manos de un policía. Hasta ahora 180 personas han sido detenidas, mientras que el oficial ofreció disculpas, aunque continuará en prisión preventiva.